Llega el 2023 y es el momento de empezar a pasar página y pensar cómo podemos mejorar nuestras vidas. De esto vamos a hablar hoy. Yo sé que en YouTube muchas veces venimos a buscar soluciones prácticas que nos ayuden a mantener la casa limpia o la ropa bien doblada y además buscamos cómo hacerlo de forma eficiente o lo más eficiente posible. En este canal tenéis vídeos sobre esto. Os dejo de hecho un vídeo aquí abajo en particular en la descripción sobre hábitos minimalistas que son muy prácticos y que podéis ver después. Como sabéis a mí me gusta siempre preguntaros, me gusta hacer encuestas y leer vuestros comentarios. Además he dedicado el último mes más o menos a hablar con madres trabajadoras por todo el mundo para poder aprender de vosotras cuáles son los mayores problemas que nos encontramos las mamás. Y una de las cosas que siempre salen a relucir es que las personas más quemadas son las que menos tiempo dedican a sí mismas y a su propio bienestar. Si me conoces un poquito sabes que yo no apoyo para nada la idea de que tenemos que ser superwoman y tampoco la idea de que tenemos que poder con todo. Creo que podemos tener una carrera laboral de éxito, podemos ser madres y vivir una vida plena y feliz, pero solo si priorizamos y simplificamos lo que hay en nuestro día a día. Si tú también piensas así te invito a que te suscribas. Hoy quiero traerte 5 hábitos que puedes empezar en 2023 para cuidar de ti misma y no volver a sentir que estás quemada y que no puedes ya con todo. Un breve comentario sobre cómo utilizar este vídeo. Si te encuentras en esta situación en la que estás quemada, quizá trabajar todos estos hábitos a la vez va a ser muy difícil. No quiero que te abrumes, si no practicas ninguno de estos hábitos ya y piensas que es demasiado, elige uno y el que sea que más te inspire y empieza por ahí. Además te invito a que guardes este vídeo para poder revisarlo según va pasando el año y que lo utilices como referencia en el futuro. Y para que te sea incluso más fácil todavía y rápido, te dejo los capítulos aquí abajo. Puedes ir encontrando el tema que necesites en ese momento. Si te sientes fuerte e inspiradísima, puedes elegirlos todos. Tu decisión. Vamos a ello. Hábito número 1. Inspírate. La inspiración es algo muy importante en nuestras vidas. Y no, no me refiero a inspirar. Claramente, también muy importante. Me refiero a ese momento en el que ves como alguien ha resuelto un problema que tú también tienes y te motiva para aplicar esa solución a tu vida. Sin inspiración todos tendríamos que encontrar respuesta a nuestros problemas día tras día. La inspiración nos brinda tanto los medios como la motivación para superarnos, ser creativos, acercarnos a nuestras metas, aprender de los demás y además lograr un mayor bienestar en nuestra vida. Hay un montón de maneras de buscar inspiración y de lugares donde encontrarla. Aquí van algunos ejemplos de lo que hago yo. Si tienes alguno diferente, te animo a que por favor lo compartas en los comentarios con el resto de la comunidad. Mi primera fuente de inspiración es mi vision board o tablero de los sueños. Un vision board es un collage de imágenes que representan tus metas y tus sueños. Pueden incluir imágenes recortadas de revistas, pueden ser palabras, fotos que te ayudan a inspirarte para manifestar tus sueños y para llegar a donde quieres ir. Yo hago una vision board cada año. La del 2022 es esta. La tengo puesta en un lugar muy visible en mi ordenador. Pero seamos prácticas con esto. Un vision board no es una herramienta que utilicemos cada día, pero yo de vez en cuando me paro un minuto para revisar la mía. Es como un compás. Cuando tienes un compás en la mano no lo miras a cada paso, pero de vez en cuando te paras y compruebas que vas en la dirección correcta. Otra manera de inspirarte es escuchar un podcast, leer libros, ver vídeos en YouTube, etc. Aprender lo que otros hacen bien es una manera genial de inspirarnos. Vivimos en la era de la comunicación. La información nunca ha estado tan a mano como ahora y tenemos miles de recursos para aprender a mejorar nuestras vidas. Utilízalos. Una manera súper simple y gratuita es escuchar podcast. Yo tengo una serie limitada de podcast a los que estoy suscrita en Spotify y la verdad es que van muy en línea con mi vision board. Algunos son sobre libertad financiera, otros sobre cómo crecer en YouTube, sobre autocuidado, maternidad, etc. Aprender lo que otros hacen bien nos va a simplificar muchísimo la vida. Para inspirarte puedes cambiar de escena también. Yo trabajo desde casa y la verdad es que hago el esfuerzo cada miércoles por la mañana para ir a trabajar desde la cafetería de mi barrio. ¿Es un esfuerzo? Sí. Porque hay miércoles que la verdad no me apetece salir o vestirme o si te digo la verdad, verle la cara a nadie. Pero al salir y cambiar de escena me expongo a estímulos diferentes, hablo con gente. Y esto me ayuda un poco a salir de mi burbujita personal de vez en cuando. Y mi último consejo para inspirarte, elimina las distracciones. Con el tema de la inspiración tenemos que tener cuidado. A mí me ha pasado eso de entrar en Instagram para buscar inspiración sobre cómo organizar mi armario y acabar viendo vídeo tras vídeo tras vídeo sobre un perrito que habla. ¿Verdad? Como la vida misma. Mi recomendación es que seas muy intencional sobre dónde y de quién buscas esa inspiración. Yo dedico más o menos una hora a YouTube los sábados por la mañana cuando estoy desayunando en la que veo a mis YouTubes favoritos que, por cierto, no tienen nada que ver con el minimalismo. Son otros hobbies. Además, soy muy estricta con el tiempo que paso en Instagram y en otras redes sociales. Hábito 2. Solo una cosa a la vez. Siempre os digo que lo podemos hacer todo, pero no todo a la vez. Pensar en solo una cosa a la vez es un hábito que aprendí de Gary Keller en su libro The One Thing. Voy a buscarlo en español. Os lo pondré en la descripción si lo encuentro. ¿Por qué es importante hacer solo una cosa cada vez? Cuando todo nos parece urgente e importante, al final todo acaba siendo igual y acabamos con listas interminables. Nos convertimos en personas muy activas, muy ocupadas, siempre corriendo. Pero esto en realidad no nos está acercando a nuestras metas. Y por eso me gusta tanto el ejemplo de la rueda del hámster, porque el pobre bichito corre y corre y corre, pero no llega nunca a ninguna parte. En mi opinión, podemos conseguir todo lo que queramos en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo poco a poco y de forma secuencial. Así es como yo pasé de ser una madre quemada y estresada a encontrar un punto de calma y a recuperar mi tiempo. Si te encuentras en ese momento en el que estás quemada y sabes que algo tiene que cambiar, no puedes cambiarlo todo a la vez. No puedes depurar tu casa entera y organizar tu agenda y apuntarte al gimnasio y meditar todos los días. Eso es entrar en la rueda del hámster. Elige una cosa. Lo mío fue simplificar las tareas de la casa, porque la verdad me traían por la calle de la amargura. Fue cuando establecí mis no negociables. Por aquellos entonces, mis no negociables eran distintos a los de ahora. Durante meses, mi foco en casa estaba en tres cosas principales. Que la pila de la cocina estuviese limpia antes de acostarme cada día, que mi ropa estuviese colocada y que mi cama estuviese hecha. Al dar prioridad a estas cosas, gané calma y esto abrió espacio a otras cosas que podría mejorar. Por ejemplo, empecé a enfocarme en cómo ascender a un puesto de trabajo que me pagase más y que me diese más flexibilidad de tiempo. Al final lo conseguí y conseguir este ascenso significó tener esa flexibilidad que me permitió enfocarme en otras cosas. Es el efecto dominó, ¿no? Y esto se aplica también a tu día a día. Cuando tienes una lista muy larga de cosas por hacer, al final no identificas esa cosa que es importante y que te ayuda a avanzar. Yo cada mañana planeo mi día e identifico mis prioridades. Y lo demás, si cabe, cabe. Y si no, pues mañana. Vamos ya por dos hábitos. Si crees que este vídeo puede aportar valor a la vida de otra persona, te invito a que lo compartas con ellos. Pero después, ahora seguimos con el hábito 3. Hábito 3. Check-in emocional. Estamos muy acostumbrados a mirar nuestra salud física. Reconocemos cuando no nos encontramos bien, cuando no estamos llenos de energía o cuando nos duele algo o cuando nos encontramos muy bien físicamente. De la misma manera, deberíamos pensar en nuestra salud mental y empezar a reconocer nuestras emociones. Seguramente ya sabes lo que es el journaling. Es simplemente escribir tus pensamientos y tus sentimientos para entenderlos más claramente. Y es una forma muy eficaz de gestionar lo que sientes y de reconocerlo. Mi problema con el journaling es que necesitas tiempo para sentarte y escribir. Mamá, si tuvieses tiempo para eso, no estarías viendo este vídeo. Pero sí que creo que es muy importante seguir reconociendo cuáles son nuestras emociones. Yo he incluido en mi vida un hábito que descubrí hace más o menos un año y que ha sido muy fácil de implementar en mi día a día. Se llama micro journaling. Es súper sencillo. Cuando tengo un minuto escribo mis emociones y para ello utilizo la aplicación de notas gratis de mi móvil. De hecho, cuando empecé lo hice porque estaba ya un poco quemada de las redes sociales. Así que lo que hice fue eliminar la aplicación de Instagram y en su mismo lugar exacto donde estaba el icono de Instagram puse la aplicación de las notas del móvil. Cuando sentía la necesidad de abrir Instagram por aburrimiento o por hábito acababa abriendo las notas que estaban en el mismo sitio y escribiendo una o dos frases sobre cómo me sentía. Si tu lucha es contra el estrés, la depresión o la ansiedad llevar un diario puede ser una gran idea. Puede ayudarte a controlar tus emociones y tu relación contigo misma y con otros. Hábito 4. Práctica la calma a través de mindfulness. Vivimos en un mundo con muchísimo ruido y lleno de distracciones constantes. Estamos expuestos a tantos estímulos diarios que no me extraña que muchas personas vivan al borde de un ataque de nervios. El hábito de practicar mindfulness o atención plena puede traerte una sensación de calma, de paz, de equilibrio que puede beneficiar tanto a bienestar emocional como a tu salud en general. También puedes usarlo para relajarte y lidiar con el estrés porque estás enfocando tu atención en algo que te tranquiliza. Es posible que estés pensando Pero Sara, si no tengo tiempo de lavarme la cara por la mañana ¿Cómo me voy a sentar a meditar 20 minutos? ¿Te entiendo? He estado ahí. Pero para practicar mindfulness no hace falta sentarse a meditar. Este es un ejemplo de cómo practico yo mindfulness durante el día o varios ejemplos. Uno es durante mis paseos. Cuando saco a pasear a mi Rocky, sobre todo cuando vamos a un sitio tranquilito suelo escuchar un audiolibro pero los primeros 5 minutos son de conexión conmigo misma sin música y sin distracciones. Y en este tiempo me hago dos preguntas ¿Cómo me siento hoy? ¿Feliz? ¿Con energía? ¿Triste? ¿Siento estrés? ¿Siento ansiedad? ¿Dónde siento esa emoción en mi cuerpo? Os voy a explicar esto un poquito porque las emociones se sienten en sitios diferentes. Por ejemplo, cuando yo me siento contenta, con energía lo suelo sentir por la zona del estómago subiendo hacia el pecho. Cuando estoy triste lo siento en el pecho y como si tuviese un peso muy grande en el corazón. Cuando estoy estresada lo siento en los hombros y en la espalda. Cada persona sentimos nuestras emociones de forma diferente y es importante que aprendamos a reconocer qué sentimos y cómo lo sentimos y hacerlo sin juzgar. Sencillamente reconocer esas emociones. Y esto yo lo hago porque me ayuda a reconocer mis emociones las cosas que siento y a gestionarlas mucho mejor. Otra forma de practicar mindfulness es hacer un escaneo corporal antes de irme a dormir o por las mañanas antes de levantarme. Siempre esto yo suelo hacerlo en la cama. El escaneo corporal es una de las formas más efectivas de comenzar una práctica de meditación o incluso de atención plena. El propósito es sintonizar con tu cuerpo, es volver a conectarte con tu forma física y aprender a notar cualquier sensación que tienes sin juzgar. Si quieres probar a hacer un escaneo corporal te invito a que veas este vídeo. Te dejo el enlace en la descripción. Hábito 5. Conecta con otros. Sin lazos sociales, profundos. Es muy fácil sentirse desanimada, sin inspiración y sin empatía. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza y la verdad es que no tener esas conexiones profundas con nuestros seres humanos nos puede provocar un deterioro mental, emocional e incluso físico si no satisfacemos nuestras necesidades sociales. Las relaciones profundas y con significado hacen de la vida una experiencia más feliz y más satisfactoria. Cuando estamos rodeados de una comunidad de gente que nos conoce, que nos quiere, aunque sea una comunidad pequeñita, nos sentimos mucho más seguros y mucho más motivados para seguir adelante en tiempos difíciles. Formar relaciones sanas y significativas es una forma de autocuidado y es crucial para nuestra salud mental. Si ves que andas un poco desconectada, puedes dar tú el primer paso para cambiar la situación. Porque hacer conexiones en tu vida es tu responsabilidad. No puedes esperar que otros vengan constantemente a pedir tu tiempo y tu atención. Tienes que hacer tú el esfuerzo para cambiar. Si quieres cambiar esto, empieza con un paso pequeño. Decide que a partir de ahora vas a llamar a esa amiga con la que no hablas muy a menudo, no tanto como te gustaría, pero que echas de menos. Y hazlo una vez al mes. Bloquea 20 minutos para ello y después de hablar, fíjate cómo te sientes. La felicidad que te trae reconectar con alguien que te aporta felicidad en la vida. Bueno, este de hoy ha sido largo. Aquí os dejo los 5 hábitos que te están haciendo daño. Si has encontrado valor a este vídeo, por favor dale un like que ayuda un montón al canal y recuerda guardar este vídeo como referencia. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.